Por ejemplo, si realizas un gran esfuerzo físico, tus músculos pueden sentirse adoloridos, pero eso es una señal de que tu cuerpo se está fortaleciendo. De manera similar, esta vacuna está ejercitando tus defensas. Esto puede causar algunos efectos secundarios, pero estos efectos secundarios son una señal de que tu cuerpo se está fortaleciendo y se está preparando en caso de que se encuentre con el virus. Es posible que algunas personas no experimenten ningún cinto. Eso también está bien. La vacuna aún está funcionando y tu cuerpo aún está desarrollando protección contra el virus. Todos somos diferentes y todos respondemos de manera diferente al entrenamiento de las defensas que se están creando en el cuerpo. Es importante saber que tu cuerpo está trabajando muy duro para reconocer y vencer el virus COVID y se está fortaleciendo para evitar que te enfermes si estás expuesto a él.